Este evento se enmarca en una línea de trabajo más amplia que busca comprometer a los jóvenes del territorio a convertirse en los líderes desde allá para sentirse también que son parte de procesos más amplios. Para promover justamente el desarrollo sostenible de las comunidades, la conservación y la restauración de los bosques del noroccidente de México. Como pueden ver ahorita estamos haciendo una feria, es la segunda edición del Festival Chocobandino organizada por la Red de Jóvenes en conjunto con la comunidad y también con los gobiernos parroquiales. Este evento es para mostrar a todos nuestros visitantes a que conozcan toda la vida, la biodiversidad que tiene nuestro noroccidente, que vean cómo es el trabajo del campesino, de los productos que tenemos acá y que gracias a ello la ciudad tiene para alimentarse. Por medio de esta feria podemos tratar de ver cómo podemos ir cambiando poquito, 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 porque queremos ir de la mano con la naturaleza para hacer un cambio. El objetivo principal acá es que las mismas personas que vivimos aquí nos empoderemos y conozcamos un poco más de nuestro territorio. Es una manera de ver qué es lo que está pasando en nuestras parroquias. Por ejemplo, el hecho de que venga una persona con la panela, otra persona que venga con la fritada, por ejemplo. Eso da a conocer de que en cada parroquia hay diversidad. Entonces creo que este es un evento importante para conocer qué tan valioso es este territorio en el que nosotros estamos. El hecho de expresar a través de la danza, de la música, de alguna manera te debe investigar a tus raíces. Creo que es una de las maneras de mostrar a la gente que existen cosas que nosotros podemos rescatar. Y que eso que hemos rescatado, nuestra ancestralidad y costumbres que ya han venido y que se están dejando a un lado, nosotros podemos seguir pasando a las demás generaciones. También nos permite trabajar la identidad, ese empoderamiento de querer a este territorio, de amarlo, pero no sentirnos dueños de él, sino ser parte de él. Y aprender a vivir con sostenibilidad, con el entorno que nos rodea, que es natural y hermoso, con nosotros. Y aprender a vivir con sostenibilidad, con el entorno que nos rodea, que es natural y hermoso, con el entorno que nos rodea, que es natural y hermoso, con el entorno que nos rodea, que es natural y hermoso. Y aprender a vivir con sostenibilidad, con el entorno que nos rodea, que es natural y hermoso, con el entorno que nos rodea, que es natural y hermoso. Y entonces no, entonces estamos nosotros ahorita con este festival mostrando eso, lo que tenemos, la riqueza, mostrando que nosotros no estamos para enfrentarnos, sino para decir, ah, tenemos esta por aquí. En este territorio y en todos los territorios de nuestro país, lo que está en juego en definitiva es la vida, es la posibilidad de construir otra forma de economía y también la democracia. Este festival nos muestra que hay una vida que no es solamente la ciudad, hay una forma de vida diferente a solamente los edificios, los cargos, los supermercados, sino más bien hay una vida sostenible. Pachijal, hoy día canto para ti, Pachijal, ay, no te pueden destruir. Pachijal, hoy día canto para ti. Pachijal, ay, no te pueden destruir.